Dudes, bienvenidos al reto de la semana en esta ocasión Tengo los controles invertidos, déjenme que les enseñe esta cosa Y aquí están los controles invertidos, no sé qué tan chido esté, qué tan raro esté Oh la madre, híjole, híjole, estoy teniendo Oh rayos, estoy teniendo muy muy malos pensamientos Estoy teniendo dudas dudes de si hacer esto porque es algo muy difícil Ay wey, ¿es en serio? Híjole, no sé en qué me he metido Mira, parece que no he estado jugando nunca, parece que no juego este ni changos monos Bueno, vamos a aquí, mira aquí viene, sal por favor enemigo Vamos changos monos, bueno hice un melee, ¿verdad? Vete al chory, está bien feo, fíjate cuando yo no estoy haciendo nada Vamos dos veinticinco, no manchen Mira por allá viene un meco y ya vamos Put Oh Ah, vamos, vamos Ay, vete al chory, bueno, sí se murió Pero esta madre, wey ¿Dónde? Pin Ah, pinche cola, wey Mira, aquí va a venir alguien, voy a jugar como todo un pussy, pero me vale mal Quiero hacer una baja Oh Puta chingada Oh, pinche madre, wey Ay no, es tan, tan, tan desesperante Hasta parezco soryo dudes Jeje, cálmate meco Ay chingados, a ver, allá Oh, ya lo maté Yo terminé su racha, no sirve para nada ese wey Oh, pinche cola, hombre No, wey, es imposible jugar con esta pendejada, en serio Bueno, hice dos Wey, hiciste tres No manches Lo siento, de una vez les digo lo siento teammates Ya, ya me estoy exculpando, a ver Es más, lo voy a bajar un poquito Vámonos de este lado Oh, rayos A ver, ven Muy bien Mira, ajá, ya le estoy agarrando el pedo Mañana voy a hacer unos que vamos sin nadie Mira, por acá A ver, vamos a agarrar a este wey Bueno, a ver, vamos con mi teammate No mames, wey Ching Mira, vienen por arriba Oh, gira, 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 gira No tanto, no tanto, no tanto A ver, aquí viene alguien Oh Por favor, salgan enemigos Oh, y se la baja, estúpidas Muy bien Muy bien Ah, mancos, yeah Ay, vamos Ah, pensé que tenía mi smash Uy, wey Oh Oh, al revés Al revés Pim Ya estoy aquí cazando kills No mames, wey Oh Verga, ¿dónde? Es que Mi memoria muscular es como que Ya, ya está súper acostumbrada A las pendejadas que hago siempre Ay, me están dando desde atrás ¿Un enemigo? Oh Ay, se la baja, estúpidas Mira, vamos a aventar a esa granada Ahí Oh, no Oh, wey Le atiné Wow Ok, ya la estoy agarrando Bueno, ya medio sé correr Digo medio porque llámame Pinche cola, wey En serio que no sé qué pedo Muere, bitch Vamos, enemigo Que viene alguien atrás Te estoy diciendo que viene alguien atrás Pendejo Apúrate Puta verga, en serio Oh Hacia abajo Hacia la derecha Ok Pin Por aquí Oh Muere, bitch Venga, cuidado Va a salir alguien De aquel lado What? No No, no Mames Me cagas, wey Oh, no Oh, me cagas Pin Se fijan, Dots Que para ser bueno con una escopeta Ni siquiera necesitas apuntar bien Ni nada Cállese, wey What? Je, wey Nada A ver, sal Bueno, bienvenidos otra vez A cómo bajar su KD A cero A ver Con una B Hombre, wey Oh, buena teammate De nada Bueno, a ver, Granaduke Ah What? Hice una baja Qué perdedores De verdad, enemigos Qué perdedores Es que además de que Está invertida esta idiotez Tengo nueve de sensibilidad Entonces ni En lo que la piensas Ya, ya, ya Mames Bueno, a ver Aquí viene alguien Oh, bitch A ver Aquí viene alguien todavía What? Oh, oh, oh Wey, no van en madre Jeje Qué pedo, enemigos Alguien viene por acá atrás Pero alguien viene por aquí Ah, en serio Uy Mira, por aquí viene alguien Oh, wey Muere Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Oh, wey What? ¿No se murió? No Ay, esta pinche A ver A ver Aquí va a salir a huevo No mames, wey No mames A ver Hay que jugar inteligente O al menos No tan imbécil ¿Verdad? Aquí Oh, vamos Vete a la verga Jeje Me la pelan, wey Como quiera Oh, pinche cola, wey En serio Se murió, wey Así o más puñetas Mira, vamos a hacerlo ahí Y luego Allá vamos a apuntar Eso Muy bien Se la pelan A ver ¿Dónde están? Es que ni siquiera se ve Ni siquiera sé ¿Dónde estoy? Changos monos Ay, es que bueno Que ya se acabó esto A la chingada Yo no vuelvo a hacer esto Nunca No